La postura que tiene la presidencia de la república, la postura que tienen los legisladores, es una postura legítima de parte. Ellos no son los jueces. No les corresponde a ellos la última palabra. Les corresponde a los jueces y hay que dar tiempo a los procesos judiciales para que se vayan pronunciando de acuerdo con las impugnaciones que haga la ciudadanía en general como está ahorita ocurriendo.